Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Cecilio Domínguez regresa a la Liga MX con Santos Laguna. Un viejo conocido de la Liga MX está por volver. Cecilio Domínguez rescindió su contrato con el Austin FC, por lo que dejará la MLS de manera definitiva y su futuro apunta a México. De acuerdo con diversos reportes, Santos Laguna busca los servicios del paraguayo que brilló hace algunos años con el América, por lo que parece todo estar arreglado para verlo vestido de albiverde. Las especulaciones comenzaron luego de que el Austin anunciara que de mutuo acuerdo dejarían en libertad a Domínguez. Austin anunció que el club y el mediocampista Cecilio Domínguez acordaron mutuamente rescindir el contrato de Domínguez a partir del 23 de julio de 2022. Domínguez, de 27 años, hizo 38 apariciones en la MLS para Austin FC durante las temporadas 2021 y 2022 de la MLS, publicó la escuadra estadounidense en un comunicado de prensa. La situación de Domínguez no era la mejor de todas. En abril de este año fue suspendido, sin que la MLS revelara las razones, extracancha, por las que no podría participar con el Austin FC. Se sabe que los guerreros laguneros habían buscado el préstamo del futbolista, más ahora tienen camino libre para hacerse de sus servicios y apuntalar la zona ofensiva del cuadro dirigido por Eduardo Fentanes. Por otro lado, Eduardo Fentanes admitió que a Santos le falta ajustar la zona defensiva, esto después de recibir dos goles tempraneros ante Toluca en el estadio Nemesio 10. Es un tema que se abordó, nos vuelve a suceder lo de estar abajo en el marcador, ahora tenemos semana larga, partido en casa, son dos partidos de local, tenemos que hacer ese autoanálisis, de entender por qué este gol tempranero otra vez y entre todos buscar corregir, señaló el técnico lagunero. Fentanes fue incisivo en cuanto a que ha buscado que los guerreros no caigan en los mismos errores, estamos en ese análisis, van cuatro partidos donde la comparación es la misma, buscamos corregirlo, evitarlo y poder tener desarrollos de partidos más aceptables. Indicó que tras un primer tiempo en el que fueron ampliamente superados, realizó modificaciones que les permitieron ser más competitivos. Los cambios tácticos fueron para mandar un mensaje, buscamos ajustes en el cierre del primer tiempo y para la segunda mitad se hizo un buen planteamiento para poder generar y para resolver el mal inicio, apuntó. Por último, sobre la posible llegada del volante paraguayo Cecilio Domínguez, indicó que jugadores que busquen ayudar al equipo siempre tienen las puertas abiertas. Sobre lo de Cecilio Domínguez, bienvenido quien quiera aportar, desafortunada no contábamos con la baja de Brian Lozano, pero de eso se está encargando la directiva, comentó en conferencia de prensa el entrenador lagunero.